Si el hombre quiere un pedazo dile que pague Si el hombre quiere carne dile que pague Porque en esta vida nada es de gratis Si el hombre quiere un pedazo dile que pague Porque sin plata no hay comida, no hay ropa ni bebidas No hay casa ni alegría, escucho me duje el amor Todo entra por los ojos, nadie vive de fantasías Y si el hombre trae la nada, sácalo por el portón Porque su plata, con otra se la va a gastar Porque su plata, con un amigo se la va a tomar Porque su plata, se la fuma, se la va a jugar Se la pasa por la faja y no se quema Porque su plata, con otra se la va a gastar Porque su plata, con un amigo se la va a tomar Porque su plata, se la fuma, se la va a jugar Se la pasa por la faja y no se quema Siempre que le pide y dice que está montado No me deja ni siquiera para darle a los pelados Tú necesitas dos cosas personales Salir de esa gaula como de animales A divertirte, pasarla bueno Arreglarte las uñas, pintarte el pelo Linda, gery, te estás acabando Aguantándole a un tipo que nada está soltando Tú le pides pa'l mercado y empieza a llorar Cancela a ese tipo que se me ennova Disco a Yelio, buh Happy Cuellar, el manchi Happy Mayu Porque su plata, con otra se la va a gastar Porque su plata, con un amigo se la va a tomar Porque su plata, se la fuma, se la va a jugar Se la pasa por la faja y no se quema Porque su plata, con otra se la va a gastar Porque su plata, con un amigo se la va a tomar Porque su plata, se la fuma, se la va a jugar Se la pasa por la faja y no se quema Si el hombre quiere un pedazo, dile que pague Si el hombre quiere carne, dile que pague Dile que la suelte, suelte, suelte Si no, no come carne, carne, carne Dile que la suelte, suelte, suelte Si no, no come carne, carne, carne Que tú necesitas, que te atiendan Te consientan, que te saquen Dile que pague, que pague, que pague, que pague, que pague, que pague Él llora por todo lo que hay que comprar Y tú la nevera la deseas llenar Con tu cabrillo no quiere colaborar Y con su mal aliento te quiere besar Compra una cerveza y la divide a la mitad Hasta un helado no te quiere pagar Él no cogerá si prefieres caminar Es el tipo cuando te tiene ponchá Dile que la suelte, suelte, suelte Si no, no come carne, carne, carne Dile que la suelte, suelte, suelte Si no, no come carne, carne, carne Que tú necesitas, que te atiendan Te consientan, que te saquen Dile que pague, que pague, que pague, que pague, que pague Porque su plata con otra se la va a gastar Porque su plata con amigos se la va a tomar Porque su plata se la puma, se la va a jugar Se la pasa por la faga y no se quema Porque su plata con otra se la va a gastar Porque su plata con amigos se la va a tomar Porque su plata se la puma, se la va a jugar Se la pasa por la faga y no se quema Dile que la suelte, suelte, suelte Si no, no come carne, carne, carne Dile que la suelte, suelte, suelte Si no, no come carne, carne, carne Que tú necesitas, que te atiendan Te consientan, que te saquen Dile que pague, que pague, que pague, que pague, que pague, que pague Él llora por todo lo que hay que comprar Y tú la nevera la deseas llenar Con tu cabrillito no quiere colaborar Y con su mal aliento te quiere besar Compra una cerveza y ya divide a la mitad Hasta un helado no te quiere pagar Él no corre atrás y prefiere caminar Ese tipo contra te tiene por ya Dile que la suelte, suelte, suelte Si no, no come carne, carne, carne Dile que la suelte, suelte, suelte Si no, no come carne, carne, carne Que tú necesitas que te atiendan Te consientan, que te saquen Dile que pague, que pague, que pague, que pague, que pague, que pague